Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego completo de principio a final en un único vídeo. En esta ocasión os traigo además un Resident Evil que muchísimos de vosotros no conoceréis seguramente. Se trata de Resident Evil Dead I'm, un Resident Evil que salió para PlayStation 2 y que pasó súper, súper, súper desapercibido, acabando en el olvido. Es un juego que pasó tan desapercibido y acabó en el olvido porque sí que es cierto que no es de los mejores, Resident Evil de hecho me atrevería a decir que es de los más malillos, ¿no? Aunque a mí no me desagradó, dejadme abajo en los comentarios los valientes que lo veáis entero vuestra opinión al respecto, pero sí que es un concepto extraño ya que ya sabéis que en la PlayStation 1 salió el Resident Evil Survivor, que era en primera persona completamente todo el juego, pero en esta ocasión quisieron meter la combinación de las dos cosas. La tercera persona con una cámara desde la espalda del personaje parecida a Resident Evil 4, solo que no tan desde el hombro como Resident Evil 4, ya la veréis, es una cámara más desde atrás, en tercera persona y utilizando la primera persona solamente cuando disparas a los zombies. Una mezcla ahí un poquito extraña. Además, el juego estaba pensado para jugarse, se podía jugar con mando también, pero se diseñó específicamente para jugar con la pistola, en aquel entonces creo que era la G-2 o algo así, la pistola que salió para la PlayStation 2 para jugar, pues eso, juegos de ese estilo, tipo Time Crisis y demás, ¿no? Así que bueno, sin más, es un juego que me pasé en directo. Aprovecho para deciros que me podéis seguir en mi canal de Twitch, lo tendréis fijado abajo en el primer comentario, donde juego jueguitos así, juegos más actuales, pero también juego juegos así olvidados, antiguos y tal, y me los paso por allí del tirón, loquetes, así que sin más, espero que disfrutéis del vídeo, o sea, si os podéis apoyarlo con vuestro licazo para más juegos de este estilo por el canal, seguidme en mi canal de Twitch y nos vemos durante el vídeo, como digo, siempre. ¡Hasta ahora! Y vamos al lío, loquetes, a ver qué tal. Un ciudadano, un ciudadano en los Estados Unidos, fue destruido, y una substancia conocida como el T-virus, leó todo el país. Pero, Umbrella, la corporación de desarrollando el virus, no fue aborto el proyecto. Y, de nuevo, la peligro de terror biológico fue arraste en el mundo. Una gran cantidad de T-virus fue extrema tres días hace, cuando un grupo de terroristas se acercó en un labo de Umbrella en Francia. Ayer, uno de los cruzadores de Umbrella fue extranjado y contaminado con el mismo virus. Cierto, es en un barco. Se me ha olvidado comentar eso. Es en un marcón, huevón. Ahora pongo el careto, ¿eh? Lo he quitado porque los subtítulos mi cara lo tapa. Lo que no sé es cuando ocurre este Resident Evil. Después del 1, del 2, del 3. Lo he quitado con el T-virus, ¿qué planas de hacer con el T-virus? Estoy seguro que eso es todo el tiempo que hemos tenido para hoy. Umbresos ahora. Ahora. ¡Bum! ¿Y quién es el peluca este, tío, que me está apuntando con la pistola? Primera vez que lo veo. Me parece a mí que van a salir personajes... ...que no tienen que ver con los otros Resident Evil, ¿no? Es del Final Fantasy. Se ha colado, ¿no? Vale, y ya estamos ¿Veis? Esto es lo que os digo O sea, la cámara se ve así Pero el momento que yo voy a apuntar Se ve así ¿Sabes? Es una movida rara Lo que me pone muy nervioso es que no pueda mirar hacia abajo ¿Sabes? Solo puedo mirar hacia los lados ¿Deseas recoger munición para la pistola? Sí Parece que está cerrada Vale Hay una cerradura con tarjeta en la puerta Todos estos se van a levantar Tú lo sabes y yo también Está cerrado Hostia La horcada Qué nervioso me ponen a poder girar la cámara en movimiento Mapa de las cubiertas superiores recogido Todavía está sosteniendo algo ¿Deseas recoger la llave de primera clase? Llave de primera clase recogida Y se acaba de caer la... La cuelgue ese O sea que se viene tiroteo Definitivamente Vale A ver cómo va esto Para apuntar así Vamos a gozarlo un poquito ¿No? Como cargo Ahí Ya está muerta Vale Ok Me tengo que acostumbrar los controles Loguetes Porque... Telita Telita, telita Mira que lo sabía Ojo que no hay mucha bala, ¿eh? Tampoco nos flipemos Has utilizado la llave de primera clase Ok Se ha apuntado... Está apuntado con ratón, vale Ahora con mandos, jodido, ¿eh? Contra los tiesos esto, bueno Ahora como me venga un bicho diferente Habrá que ver Vale, por aquí hay dos puertas ¿Cómo miro el mapa? Tiene un buen mapa Por lo menos Vale Parece que está cerrada Esta está abierta Chris Hendricks, ¿cómo estamos? Mafreno, muchísimas gracias Por el tercer mesazo Muchas gracias Lo quite Espero que disfrutes del canal Un mesazo más A tope Vale, ese cuadro va a ser algo Tiene pinta Espérate un segundo Antes de seguir por aquí A ver qué hay por el otro lado A ver qué hay por aquí Aparte de un zombie Vale, esto me deja en el mismo sitio ¿No? Entiendo Vale Algo más por aquí No Vale, media vuelta Primero vamos a ir limpiando cada zona Viendo todo Y luego seguimos avanzando A ver qué hay Un enorme cuadro El nacimiento de Venus La puerta no se abre Parece estar bloqueada Desde el otro lado ¿Qué clase de Leon es esto? Venga tío Como va el directazo Saludos Es Leon No es Leon Es Leon Vale Y el inventario Aquí Vale ¿Será tú el 186? ¿Cómo estamos, lo queite? Ahí vamos Acabamos de empezar A ver qué Que nos depara En este residente demoníaco Muchas gracias Lo queite Por ese décimo mesazo Zenyu Vale Es evidente que Hay que ir por arriba Leonidas Es el peluca Es el pelucón Huevón Aquí hay gerbón Píralo Nicolás Nicolás Bar 2002 ¿Cómo estamos, lo queite? Muchísimas gracias Por ese pedazo de prime Bienvenido al canal Un placer Un honor Tenerte por aquí Lo queite Zenyu En el sur Hay documentos dispersos Y aquí hay una tarjeta Vale Que esto va a ir En la puerta Que hemos visto antes Hostia Que suena Ah, claro Me indica que tengo Un enemigo ahí Vale, vale, vale Que ni Ni me explican Empieza el game Y léate a tiros Julio Fax urgente De la oficina De París Fecha 18 de septiembre De 2002 Para división De ventas internacionales Atentamente Roberto ¿No? O ATN No sé qué será Hoy han robado Tres muestras De virus T De este laboratorio De París Nuestro principal Sospechoso Es Morpheus De Duval Ejecutivo De la división De I más D De la central Sus movimientos Parecen ser Una venganza Contra nuestra empresa Por ello Enviamos esta alerta General A todas nuestras divisiones Todo aquel Que tenga información Sobre este asunto Debe ponerse inmediatamente En contacto Con la central Atentamente Umbrala Corporation Ghost Myers ¿Cómo estamos Loquete? Muchísimas gracias Por ese Medio año Por aquí Por el canal Muchas gracias Por tu apoyo Titán Sí señor Mira como protegen La puerta Los notarios Vale Un segundo Antes de seguir Por ahí A ver que más hay Por aquí Cuidado Cuidado Oh Primer mordisquito Sale de aquí Eso es Y piremonos No me acostumbro Tío Al Al apuntado Vale Muertos Cerrada Y luego la tarjeta Recordad que hay que ir A ponerla Chris Hendricks ¿Cómo estamos? Desde Play 2 Sí, eso es Madre ¿Cómo está esto ahora? Uff ¿Cómo está esto ahora tú? ¿Por qué no puedo Apuntar hacia arriba? Esa es la La cuestión Huevón Buah Está petado esto Bien ahí Bien Lupeado Vale Y luego aquí era Select Por aquí Estoy que me compro Una Play 2 Para revivir Estos juegazos Vale Y era hacia allá Esquivamos toda esta peña Y era por aquí Let's go Mola que sea en un barco Esta es una Hada De Aliexpress Parece ¿Qué? Oye Wait Wait You saved me Earlier Your Chinese Securité Bureau Huh Looks like We're in the same Business No, 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 no. Son literal, como Leon y Ada Wong, solo que sin ser Leon y Ada Wong, ¿sabes? Fongling, se llama Fongling. Sí, sí, o sea, el juego es de Capcom, ¿eh? O sea, no es otra empresa y nada, es de ellos. Vale, y aquí tenemos tres puertas y podemos bajar también. Hay una cerradura electrónica en la puerta. Por aquí nada. Tampoco. Y por aquí vine. Con lo cual, por ahí vine, sí, por ahí vine. Bajamos. Luis Almanza Luna MX. ¿Cómo estamos, loquete? Muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Zenyu. Bienvenido al canal, Titano. Bienvenido. Lo que yo me pregunto es cómo se jugaría a este juego con la pistola. Porque, vale, para disparar sí, pero ¿cómo movías al personaje con la pistola? ¿Sabes? Vale, se han abierto las de segunda clase, ¿no? Todas las teledas de las salas VIP de la segunda planta se han abierto. Vale, pues vamos a subir. Pero espérate, ¿esta se puede abrir? No. Siempre hay que irnos calmado con estos juegos y me cago de miedo. Bueno, realmente los Resident Evil son sur y valor, no son terror, terror como tal puro, ¿sabes? Vale. Estuvo cerca. Cabecea, cabecea mucho este pesado. Me engancha. Cabecea muchísimo, tío. Me cuesta un huevo darle. Como suenan las mochas, ¿eh? Música para mis oídos. Por cierto, ¿cómo voy de salud? Voy en verde. Vale. Esto se puede abrir. Ah, mira, eso explota. Le podría haber disparado ahí, tío. Time Resident Crisis. Algo parecido. Es una mezcla rara porque en el Survivor literal vas así todo el rato, ¿sabes? En esta ocasión te mueves en tercera persona y disparas en primera. Informe normal número 1162 para el Departamento de Investigación Internacional Central. Este será mi último informe sobre Morpheus durante una temporada, ya que creo que está empezando a sospechar algo. Hasta recibir noticias mías. No te pongas en contacto conmigo. Así puedo dedicarme a mi trabajo normal como ayudante suyo. Tras robar en el laboratorio de París, Morpheus parece estar preparándose para abordar el crucero, donde tiene previsto subastar el virus. Su obsesión con la belleza sigue agravándose y hace pocos días se sometió a cirugía plástica para mantener su aspecto juvenil. Suele pronunciar frases cuestionables como Eliminaré las cosas feas del mundo y crearé mi reino pletórico de belleza. Tenemos que tomar medidas contra él antes de que sea demasiado tarde. En este momento está negociando con varios países, incluyendo los Estados Unidos. Puede que sea para jugar con dos personas, uno maneja y otro dispara. Sería muy raro eso, ¿no? Sería mega extraño, ese combo. Muy buenas, Sanford. Loquite, ¿cómo estamos? Brutal el poemón, ¿eh? Que te ha marcado ahí del tirón. Huevón. El poemas. Usando además el... Derrima el emoticono, ¿eh? Vaya nivelón. Vale, a ver un segundito, ¿eh? Es que me pone muy nervioso, locos, el entrar por sitios y dentro de esos sitios ver más puertas, ¿sabes? Sin antes ver las de atrás. Me pone de los puñeteros nervios eso, ¿eh? Este residente dura dos horas y poco. Suponía que no era muy largo por el hecho de ser... Estar pensado... Para jugarse con pistola. Eso sí, los zombies están muy bien hechos, ¿eh? ¿Cómo estamos, Marta, amiguita? Muchísimas gracias por ese cuarto mesazo. Thank you very much. Un placer tenerte por aquí. Por cuarta vez. A ti y a tu gatete. Juegos cortos de terror. Últimamente es que no hay muchos. Bueno, hay, pero los he jugado todos. O sea que... Bueno, por lo menos estamos pillando curaciones a tope. Y aquí balitas. Una pipa nueva. Pistola con silenciador. Esta pistola con silenciador es muy adecuada para evitar ser detectado cuando atacas. Curioso. House of Edith mezclado con Resident Evil 4. Sí. Parecido por la cámara. Colgamos por lo demás. Bueno, y la cámara tampoco. Es que no hay ningún Resident Evil así, realmente, ¿eh? O sea, la cámara es que no es ni desde el hombro. Es desde la espalda. Necesito más gracias por esos videos guapos que te marcas. Y sobre todo, my summer car, que es risas. Un abrazo, tío. Uh, muchas balas. Demasiadas, ¿eh? ¿Cómo estamos, Álvaro? 1798. Lo que te muchísimas gracias por ese sexto. Me sardo. Mil gracias por ese medio añazo, lo que te por aquí por el canal. My summer car tengo pensado algo para darle un poquito de variedad al tema. Pero hay que esperar un poquito. Todavía. Datos guardados. Vale. Esto es una sala segura, parece. Me mola mucho el sonido del barco que se escucha, ¿sabes? De fondo. Bien, ese disparo ahí, lo que te. Bien, ese también. Ese ya está mejor. ¿Qué tenemos aquí? Tarjeta de identificación. Huevón. Hostias. Me tendieron el buen trampón. Maquinón. Meten en la esquina, en la esquina, en la esquina. Hostias. Sal. Ta-ta-taram. Todo, ojito, ¿eh? Ojito. La puñetera trampa que me han tendido aquí, tú. Dios. Apuntar con este, con el mando es horrible, tío. Pero horrible. Voy a poner esta porque tiene más cargador. Y realmente de poco me está sirviendo el pistolón silenciadón. Vale. A ver, 204, 205 vista. Vale, te marca por donde has entrado, ¿no? La 206 me falta, por ver. Esta está cerrada. La de allí ya la hemos visto. Vale. Y eso de ahí, ¿por qué me sale marcado con un círculo? No me entero, ¿eh? Lo que te es... No me entero. Este con la mira del 4 hubiese estado guapo, sí. Mira, se repone aquí la munición. Hostia, cojonudo. Todo un crack con los mapas, yo no entiendo nada. Nada, este mapilla es bueno, tío. El mapa que tiene este juego al menos está guay. No es como el del puñetero Dinocrisis 1. Que vaya mierdón de minimapa, tío. Aquí estuve ya. O sea, realmente lo que me marca son las puertas cerradas. Lo que me marca en azul. Mapa para recordar el del Dino, sí. Joder, tú. Cago en todo. He vuelto aquí. A la misma puerta de antes. Eso sí, es desoriente 24-7 esto, ¿eh? Es todo muy parecido, tío. Como veis, me recuerda a los Silent Hill. Y sí que parece, ¿no? Que reciclaron un poquito el... El traje de Leon en el 4. Cuando... Se quita el chaleco ese que lleva y tal de cuero. Es un poco de este rollo, ¿no? Podría decirse. Vale, si ahora yo bajo... Aquí abajo. Yo uso el tarjetón, ¿qué pasa? Vale, se han abierto estas. Buenas, Nicolás. Un saludo de Teloqueite. Para Brasil. Claro que sí. Ya me la están liando con las puertas cerradas, tío. Fuera. Tú, ¿por qué van tan rápido ahora? Se está poniendo... Se está poniendo chungo, chungo esto ya, ¿eh? Ya se están pasando mucho de verga esta gente, ¿eh? Zombi turbo, tú. Pero además así porque sí, ¿eh? Porque les apetece. Mira, mira, ¿y este qué? Le han fallado las piernas ahí al pavo. Le fallaron los piernos. ¡Eh, que sigue vivo! A mi hijo. Mira, mira cómo le fallan las piernas. Le ha dado un calambre. ¡Vaya telita! Vale. Un panel para abrir el póstigo. Aquí ves pintado el símbolo de un paraguas. Un brelón. Parece que está cerrada. Vale. Por aquí de momento nada. Un mesardo más máquina y aquí seguiré. Son tres años más en YouTube. Y ha sido genial que tu progreso quiera, Cractor Bellino Tiffon. Muchas gracias, PoxonKyle. Mil gracias, Titano. Por ese segundo mesardo por aquí por Twitch y por tanto tiempo en YouTube. Me freno. Thank you very much. Parece que está cerrada. Parece que está cerrada. Parece que está cerrada. Y este zombie, ¿qué? ¿Muere hoy o mañana? Esta está abierta. No. Vamos a abrir la puerta. Es un poco desoriente del mapa físico. No el minimapa, sino... El ir tú moviéndote por el mapa. Porque es todo muy igual. Vale. Pero por aquí tiene que haber algo, tío. ¿O he visto todo ya? Vale. Te sale marcado lo que tienes que... Vale. Sí, he visto todo ya. Lo que tienes que... O sea, donde tienes que ir con la llave. Eso está bien. O sea, que esto está visto. Tenemos que encontrar la llave, supongo, en alguna otra puerta y volver. Saludete, Ibor. Saludete para México. Claro que sí. Cocina. Más balas. A ver, voy a ponerme ahora... Que no hay tanto zombo. Este pipón. Aquí tiene ocho tiros, eh. Ojito con eso. El gameplay también es un pelín más rápido que un gameplay convencional de Resident Evil. Si os dais cuenta, es como más arcade. Uf, escopetón. Me gusta el planón. Ahora solo falta que cojas esto y te pierdes de aquí porque se van a levantar estos. Yo lo sabes y tú también. A ver. ¿Se has tirado las balas de la pistola y recoger esta munición? Vale. A ver, espérate. La que me has liado. Ah, claro. Es que tienes un límite de seis huecos. Y voy petado de balas de pipa. Vámonos. No sabía. Corre. Uf. Ya se me escapo, eh. Abre. Uf. Madre mía. Vale, voy en verde todavía. Vale. Elena y Mario, ¿cómo estamos? Amijitos. Muchísimas gracias por ese cuarto mesardo. Thank you very much. Un placer teneros por aquí por el canal. Otro mes. Muchas gracias. Esta va a estar abierta. Vale, esta está abierta. Antes vamos a ver qué tenemos por aquí. Joder, encabeceos, tío. Joder, qué susto. El de detrás. Fuck. No entiendo muy bien el por qué la pipa con silenciador. No. No entiendo bien... Su función, eh. No entiendo bien su funcionalidad. Se escuchan más perrones los disparos. Vale, esto supongo que se comunica con la otra puerta que hemos visto en el otro lado, ¿no? Aquí está la llave. La tapa se ha deslizado mostrando una escotilla presurizada. Hay un cartel de advertencia en la escotilla. Informa de administración del de 16 de 9 de 2002. Hoy comenzaremos las obras de mejora de las instalaciones. El tirador para abrir y cerrar la escotilla de vaciado de la piscina del primer piso está bastante oxidada y debe ser reemplazada. Seguiremos utilizando la que hay en el almacén de prueba del primer piso hasta nuevo aviso. Es decir, ahí va. Ya tú sabes el qué. Mira a los enamorados. Esto pues que sea un guiño al Titanic. De aquella manera, ¿no? Un guiño de aquella manera, ¿no? Nervioso me pone, tío. El tiririri. Yo creo que esto lo puedo esquivar. Aquí tengo mucho sitio, ¿no? Esto me lo das. Esprayzón, huevón. Y de esta puerta salgo al otro pasillo. Vale. Y de aquí vamos con la llave a la otra escotilla. Facilito. He matado a una pareja que veía el mar. Dicho así, suena un poco mal. La verdad. Ella ahora de aquí era por aquí. Esto supongo que será el almacén, ¿no? ¿O qué? Sí, toma almacén. Aquí vuelvo al lobby. Pero me marca la puerta de allí. ¿Por qué? ¿Aparecerá Nemesio? No, no creo. Está allí el almacén. Este es el bareto. Anacleto. Hay una carta dentro del sobre. Carta del camarero. 14 de septiembre de 2002. Querido hermano, ¿cómo estás? Mi vida ha dado un giro para bien. Me he embarcado en un crucero de lujo. En realidad estoy trabajando como camarero en un crucero. La mayoría de los pasajeros son famosos y los conozco de la televisión. Un colega me dijo que han llegado de varios países para discutir de negocios y que una famosa compañía farmacéutica es la propietaria del crucero. Me va muy bien. Cuida mamá. Con cariño de Joseph Carter. Con cariño de Joseph Carter. Más balitas. Mucha bala. Ya ni me entran más. Privado. Esto de las escaleras Cerrado Junto al orificio y la cerradura ves el símbolo de un trébol De aquí se tiene que llegar al almacén ¿Qué es este? Aquí tenemos esto Más jerba Entiendo que no habrá de diferentes colores Vamos a tirar una de pipa y pillamos de escopetón Entiendo que no habrá de diferentes colores Balas O sea, balas hierbas Será más sencillo ¡Hostias! ¿Se viene vos o qué? Tremendo manón, ¿no? ¡Fong Ling! ¡Fong Ling! ¡Hostia! Mira, ahora vamos con la chica ¡Pla, pla! No hace falta, ¿no? Disparar A ver dónde tenemos que ir Hasta allí, ¿no? Vale Esto está cerrado Es decir, hay que atravesar el vareto ¡Guau! Cómo está todo de zombos, tú Tengo que llegar a la puerta de allí ¡Uf! ¡Habéis flipado, eh! ¡Habéis flipado, eh! Estará por aquí Habéis flipado, eh Con las caderitas Cómo esquivé ahí, ¿eh? Mira, 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 mira Las caderitas ¡Pli, pla! ¡Pli, pla! ¡Pli, pla! ¡Pli, pla! ¡Pli, pla! Con el cumbión de fondo Buenas, Michael Buenas noches Más freno ¡Qué luego! Vale Y ahora sencillamente Por aquí Aquí sí toca disparar ¡Pli, pla! ¡Pli, pla! Pues la mano esa que se ha visto Loquetes es de un boss, parece, eh ¿No puedo recargar o qué? Y Messi regató también los zombies Y Messi regató también los zombies A ver que dice el peluca este va a ser un bicho que flipa hostia, estos son hunters? hunters con con 500 años en cada pata, ¿no? parece parecen hunters abuelos ya saco escopeta como es religión ya contra los hunters esta arma de amplia de acción es más eficaz a corta distancia vienen por ahí, ¿no? toma en la boca no le veo cuidado, cuidado que jodido, tío apuntar a bichos tan rápidos plop plop el monje peluca se va a inyectar el virus ya madre tu madre tu electro vale cárgate esto y equipate un poquito de curasao y te equipas esto ya voy petado de balas ok 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 buenas edcrack ¿cómo estamos? loqueto loqueto a ver de momento el juego no me desagrada obviamente no es el mejor Resident Evil ni de coña pero mejor que el 5 ese para mí y que el 6 ya os digo ya os digo y con eso ya es suficiente loquetes mejor que el 6 y que el 5 el 5 también es otro mierdón tú de hecho el 5 lo recordaba mejor lo rejuegué aquí en Twitch y y delita lo malo que es ese juego tú vale son zombies se vienen zombies por la espalda y seguro que por delante también efectivamente ¿por qué sigo herido? tío uy dios casi me engancha madre uff casi me engancha el de atrás a ver eso cerrado vale digo Resident Evil 4 pero con cooperativos es inexplicable nada tampoco es como Resident Evil 4 porque el 5 tío tiene a lo mejor es que no os acordáis muchos pero es puro Call of Duty ese juego que si zombies con bazookas que si zombies con ametralladoras ligeras que también lo tenía el 4 pero no tan pronto ¿sabes? mapa de las cubiertas inferiores recogido vale cerradinho entrada de tripulante necesitas una tarjeta para abrir esta puerta 4 es una joya del 4 yo quito la isla del final la isla del final salvo momentos puntuales de terror que tiene a mí me parece un chuscón cargo room a ver que hay por aquí vale pues es evidente por donde es y si no quitan la isla en el remake por lo menos que quiten el el Call of Duty que se monta ahí y se monta un Call of Duty tremendo picaporte está cubierto de sangre o sea que el peluca está ahí dentro el peluca loquetes es seguramente donde se ha inyectado la la vacunita mueres hoy o mañana titano que soltó hierba medicinal sí lo de la mecánica de la cámara y todo eso eso lo arreglan seguro obviamente eso es literal que en el año en el que salió el 4 pues es el que es en ese sentido ha envejecido mal no ocurre nada por eso obviamente en el el remake va a ser como el remake del 2 pero con la historia del 4 y eso puede ser un locurón huevón a ver que hay por aquí vale de aquí vuelvo a donde antes y aquí arriba que hay la escalinata lleva a un callejón sin salida vale pues aquí tiene pinta que se vienen tortones ¿no? porque hay ¿desde a escoger la palanca? sí una especie de informe hay mucho espacio aquí ¿no? informe de investigación número 220329 Hunter esta versión especial de Elite ha sido modificada para la presentación es más rápida y potente que un cazador normal Tyrant 091 esta muestra fue creada con un virus de reciente desarrollo ataca objetos con sus enormes brazos aunque su agilidad y enorme fuerza son impresionantes todavía adolece de un defecto fatal ya que uno de sus órganos esenciales queda expuesto sin embargo vamos a corregirlo en futuros modelos advertencia secreto absoluto acceso restringido hemos conseguido fusionar el virus T con el virus G de modo que ahora tiene propiedades eléctricas sin embargo tras observar el prototipo denominado 091 tenemos que admitir que aún queda mucho por mejorar en su versión más reciente versión 092 finalmente conseguimos obtener una corriente de alta tensión que era nuestra meta original su barrera electromagnética lo hace prácticamente invulnerable ahora necesitamos hacer un ensayo con humanos que se ajuste a las condiciones para seguir experimentando y observando que oportuno que solo una vital esté expuesto es una alfa de Tyrant evidente estaba claro tío aquí hay voz seguro os lo he dicho se viene Raiden es una mujer bla 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 Oh, 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 as scared little rats with an ugly, useless gun. M-Morphis? Plum. As I said, useless. ¿Qué hacemos con este? Me va a partir la cara Me va a reventar Igual tengo que huir, espérate A ver, espérate un segundo Tampoco me marca ningún sitio ¿Qué tendré que hacer, locos? Controles horribles, sí A ver, es lo que os digo O sea, está pensado para jugar con la pipa de... Ah, bueno, espérate Aquí le puedo quizá Hacer el lío, ¿no? No Aquí se le puede lupear bien, yo creo Igualmente es que no tengo claro Que haya que pegarse con él, ¿eh? Me hace cosquillitas, sí Además me sigue No tengo yo claro ¿Qué tengo que hacer, eh? Lo que te es... Brazo garra, puede ser Va a intentarlo A ver si le pasa algo Y si no, escapo ¿No vuelve? No vuelve Igual hay que avanzar, ¿eh? Porque tengo la palanca esa Igual hay que avanzar Tiene pinta, tiene pinta que hay que usar la palanca en algún sitio Por ahí hay una trampilla, parece Cuidado ¡Guau! Piñazo Salud Pura Pues tampoco es por ahí, ¿eh? ¿Cómo estamos, Esteban? Ariel Ramírez Muy buena, loquete Hello Muchas gracias por ese séptimo mesazo Titano Zenyu And welcome No sé, loquete No sé, no sé Igual hay que matarlo Pero es que no me sigue otra vez de vuelta, ¿sabes? Es raro, tío Sí, sí me sigue, sí Sí me sigue, sí Vale, vale, vale Pues igual hay que matarlo Puede ser Pero aquí no me sigue O sea, no A ver Palanca Una herramienta para abrir cajones de madera Ah, o sea, realmente no es para continuar O sea, no es para avanzar esto, ¿eh? Para abrir una puerta ni nada Parece más bien para conseguir balas o algo de eso Pues sí que tiene pinta que tiene que matarlo Al huevón ¿Dónde está? El tacón es ¿Qué le importa un huevo a las balas, tú? Tengo que matarle, pero no con balas, ¿eh? Estoy otra vez en precaución, tío Buah, me voy a quedar sin curas La caja parece contener las pertenencias de la tripulación Ah, mira, aquí es donde se usa Aquí seguro que encuentro la mata elefantes o algo, ¿no? Ya Mata elefantes o O es un atabuz Para meterme a mi ahora ahí Porque no hay nada en ninguna ¿Es una broma esto o qué? ¿Es un bromón? Vale, es de pipa, me da, tú ¿En serio? Lloro Tarjeta de tripulante Vale Cuidado, cuidado Ahora sí Sale de aquí Vuelves a entrar Y corre Voy en precaución Un segundito Voy a probar primero aquí Y si no vuelvo atrás Vale, aquí nada Entonces tiene que ser la cerradura que he visto Acabo de usar sin querer las otras hierbas, tío No entiendo por qué pelotas el círculo Te lo cuenta como la X En el inventario Le he dado al círculo para darle para atrás Y me he comido las pastillas Cojonudo Vale, hay que volver allí Al círculo Vale, allí es donde he visto yo Para usar la tarjeta Vale Volteretas Volteretos Dale caña A ver si se está quietecito ya El compadre Bueno, quietecito, quietecita No se sabe muy bien qué es Espabila 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 Se le va a salir el cuello al prota Vale, es evidente que ahí toca bajar, ¿no? Es evidento Oh, oh Joder ¿Cómo eres hoy? O mañana Puñetero sapo, tío Nada, tío Utilizo Sin querer utilizar Las cosas, tío Porque le doy al círculo Corre Y me da, tú Las tortugas ninja Tengo que matarlos, tiene pinta Madre, tío Es jodidísimo Es jodidísimo contra esta peña, tío El apuntado Es jodidísimo Cuidado que muero Sigo en amarillo, eh Cuidado Quería morir, tío Quería morir ya de una puñetera vez Por Dios Con la escopeta los he destruido antes, eh Ah, tío O sea Muere, tío No muere Sin culas Madre, tú Qué desfase, tú Vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres? Pero ahí terminé Terminé Y te lo aguantaba eso Pero igualmente O sea Tenía que activar eso Y pirarme Igual no hacía falta matarlos, eh Tiene Un celotón Tienes que abrir Esa puerta Rápido Pues vaya, tío Me podría haber evitado Matarlos GG Estamos, ¿no? Es un dolor de huevos El loco Se ha apuntado Contra bichos tan rápidos Pero brutal Don Juan Don Juan Don Juan I think he's given up Teo Tienes Wait Before you said Don Juan What does that mean? It means you are cool Don Juan Don Juan El Don Juan Vale, ahora hay que llegar A Monitor Room Buenas Son Ape98 Como tú, mucha gente Hostia, tú Gracias, pero no Ahora ya está desbloqueada la puerta Entramos Spray Guardamos Menos mal Balitas a full Vale ¿Qué tenemos aquí? Una llave La del trébol Ajá Guay Eh, ¿qué más? Algo más Aquí he tirado un documento manchado de sangre Aviso de despido 20 de agosto del 98 Para división de I más D Señor Morpheus de Duval Tras la investigación Hemos llegado a la conclusión De que es usted responsable Del incidente del 11 de mayo de 1998 En Raccoon City Por la presente Su contrato con esta compañía Queda rescindido No obstante Seguirá en vigor el acuerdo De no divulgación Por último El abono de sus salarios pendientes Se liquidará Según el epígrafe Procedimiento de despido Del contrato Atentamente Umbrella Corporation División de personal Vale Guardamos Y ahora nos piramos Que es básicamente Allí Por supuesto Con acompañamiento de zombos Y demás vainas locas ¿No? Vale Y bien Llave de la sala de recreación Pero ¿Dónde estaba? ¿Dónde narices estaba? Esa puerta Voy a apostar Por ir hacia allá ¿No? Zona del bar Me suena a mí que era Me suena a mí que era por aquí Tío Manía con darle al círculo Al inventario Cerba Cógela I suena a mí que era Y ya Dios, que angustia Me da ver tantos zombies, tío Acercarse Creo que es por ahí, si os dais cuenta justamente Hay un puñetero zombie en la puerta Creo que es por ahí, ¿no? Lo que pasa es que No sé, tampoco recuerdo yo Que fuese hacia las escaleras, ¿no? Donde me pedía esa llave, tío Ese creo que está muerto ya Sonó a cabeza rota Ah, pues sí Justo, era aquí El juego no está mal Claro, a ver, es que el apuntado está Pensado para jugar con la pistola De la Play 2, en aquel entonces Entonces, pues ya tú sabes Vamos a ver lo que he dicho antes Para mí, este juego es mejor que el 5 y el 6 Por lo que llevo jugado Muerto Muerto Vale Sala del Capitón Cerrado Cerrado Se echa en falta quizá El charquito de sangre, ¿no? Cuando matas a un zombo Para confirmar que ha palmado Aquí está el libro de Bitácora del Navío Viernes 20 de septiembre de 2002 Mañana se cumplirán cuatro meses Desde que el Spencer Rain Zarpó Siento orgullo por el hecho De que hasta el momento Hayamos tenido una travesía segura Un representante de Umbrella El armador del crucero Me expresó su satisfacción Sábado 21 de septiembre de 2002 Pasa algo extraño Aunque la tripulación ha informado Sin novedad Me preocupa el hecho de que Esos puedan soltarse Tengo que asegurarme De llevar siempre mi Magnum conmigo Domingo 22 de septiembre de 2002 No puedo enviar una señal de salvamento ¿Qué voy a hacer? Han muerto todos los pasajeros y tripulantes Todo lo que puedo hacer Es aceptar que lo que ha ocurrido En mi buque es mi destino Hostias El capitán, tú El capitán Pescanova Está duro, eh Está duro, el notas Madre, tú El inmortal Joder El inmortalidad La mata elefantes, locos Y munición de mata elefantes Todo resignébil Tiene que tener Mata elefantes Si no, no es un resignébil Lo que ites El baño Vamos a ver el baño Toma baño A ver si me engancha Muerta Muerta O sea, el baño es trampa Entra y sufre A ver si le das un baño a la señora Del salto que ha pegado Sí, sí Sí, sí Pues está bien, eh Bonito pipón, eh Esa va para el boss Hostias Esa va para el boss Esa va para el boss Esa va para el boss Hacia ningún lado Está cerrada Esta de aquí Zona de invitados Entiendo que puedo abrirla desde aquí, ¿no? No Vale, pues toca subir Este me muerde Puñetero zombie trampa, tío Pues de milagrito, no más Sala de control Ostras Que hacemos la del Titanic, tú Y ese oh no Le ha salido de dentro, eh Pula, que se viene aquí, tú Perro eres Cuidado, 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 cuidado Espérate un segundo Se ha pirado la china, tú Me ha dejado solo Había que irse Otra vez el manos Me parece a mí que la desert Sale a pasear, eh ¿Qué es eso, tú? Como un tyrant raro, ¿no? Punto débil es la espalda Está guapo el boss, eh Está guapo, guapo Malísima la voz, eh Me da un cringe, tú La voz del pavo brutal, tú Vamos a pillarnos esta Toma, hostia, tú Buah Qué cebollazo, tú La historia es que le tengo que pillar de espaldas, tío ¿Cómo le engancho por la espalda? Me revienta este pavo, eh Me destruye, tú Buah Como narices Voy a pillar a este Notas Por la espalda, tú Lo mismo lo tengo que matar Lo suelo aguantar Puede ser, ¿no? Puede ser No lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, por eso ya os digo que es imposible esquivarlo, eh ¿Qué me dice el...? No conseguirás mantenerlo entero Es imposible esquivarlo O sea, no puedo esquivarlo De ninguna de las maneras No entiendo Sigo en amarillo Voy a intentar aguantar un poco más No entiendo Tres minutos aún O sea, no es viable No, no se puede esquivar No puedes volver No entiendo Ojo Ahí le he enganchado Vale, ya sé cómo va la vaina Y me lo cargo encima O sea, era un boss Absurdo, tío Y yo ahí sufriendo Girando Intentando esquivarlo Para pillarle la espalda, ¿sabes? Vaya tela, loquetes Le he metido un pepo tú con los matelefantes Que vamos Que le he dejado temblando ¡Bum! 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 Nueva zona Fábrica El largo estaré Me han comentado que no Le tiro ya, Master Que si no mañana no es lindo Lo vemos, Master Que vaya bien Hasta la siguiente Sanfalokite Muchas gracias por tus pitazos Por pasarte por aquí como siempre Que vaya bien mañana Y que descanses, Titano Zenyu Pretty much Morpheus Seguid años de vida El vídeo de trincheras A ver Cárgate esta Equípate esta Ojo que tengo más balas ¿De escopetarda tú? Bueno, no Ahí, ahí Que de pipa, eh Ya pueden darme aquí Una salita de guardado O algo, ¿no? Que descanses, Silvia, amiguita Muchas gracias por pasarte Zenyu, como siempre A tope Good night Aquí está la zona segura Guay Aquí reponemos Se guarda Aquí ves un cuaderno de notas Usado y ajado Cuaderno de notas Del operador 16 de junio de 1997 Ha pasado un mes Desde que me asignaron aquí Estoy sorprendido por la chapucera Supervisión que existe En estas instalaciones De eliminación de residuos De Umbrella No me sorprende entonces Que se haya producido Este accidente Sé que Si debo morir Quiero morir Como ser humano 24 de junio de 1997 El supervisor de aquí Morpheus Es un pelmazo Va a volverme loco Presta más atención A la salud de los trabajadores Y a las armas biológicas Que cualquier otro jefe Que haya tenido Estas instalaciones Pertenecen a Umbrella Pero al parecer Él no es de la misma opinión No tengo idea Desde hace cuánto estoy aquí No quiero seguir Pero tampoco puedo irme No puedo mover mi cuerpo Parece ser una especie de informe Informe biológico 1 El presente es el informe De los cambios sufridos Por las criaturas Que han sido considerados fallos Y que han sido vertidas En estas instalaciones 7 de abril Las criaturas acuáticas desconocidas Se reproducen rápidamente Sobre todo En la zanja de drenaje Como sus fluidos Contienen ácidos corrosivos Resulta muy peligroso tocarlas Las he bautizado Chicos Torpedo ¿Por qué nadan como torpedos? 9 de abril He descubierto que hay Un ente madre Que desoba Todos los chicos torpedos Si consigo encontrarlo Y matarlo Podré exterminar A todas las criaturas De este área El 16 de abril He decidido intentar Exterminar a los chicos Torpedo Por lo que He explorado la zanja de drenaje Para destruir a su madre No obstante Los chicos Torpedo Parecen intentar Proteger a su madre Y he resultado malherido Han ampliado su territorio Hasta este lugar Por lo que debo encontrar Una manera de eliminarlos Where is the party? Mil gracias Locate Por ese pedazo de Prime Bienvenido al canal Y espero que disfrutes Del directardo Máfreno Muchas gracias por tu apoyo Thank you very much Send you Send you Vale A ver Primero esta puerta de aquí Bueno No hay puerta que valga Hostia un lanzapepos Ojo El suelo está lleno de vainas De proyectiles ¿Qué dice? Todo lo que hay Al otro lado de la puerta Parece estar Enterrado bajo escombros Todavía están tibias O sea que aquí se han liado tiros Hace poco Se vienen bichardos Acuaticardos ¿Eh? No hay ya se escuchan zombies por aquí vale, por aquí salgo ¿y qué más hay? Matías Díaz Astudillo muchísimas gracias por ese pedazo de subloquete y bienvenida al canal un placer tenerte por aquí más freno Zenyu por tu apoyo titano me soltó algo este vale, curación uff no veas con los torpedo, ¿no? vale, o sea, es que se comunican realmente todos no veas con los torpedoes no veas con los torpedoes no veas con los torpedoes y esto parece un nido, ¿no? o la madre o la madre o algo, ¿eh? ojo niño tiburón típicos zombis momia que te salen en los laboratorios de los Resident Evil, ¿eh? sigue vivo sigue vivo limpito limpito vale, en Jun, ¿cómo estamos, loquete? hello, hello, mafrey no mira, munición de lanzapepos muchísimas gracias por tu prime y bienvenida al canal titano muchas, muchas gracias cuidado que se vienen torpedardos vale, hay que llegar allí a la derecha toma, en la boca buenas, Oscar buenas noches buenas noches una antigua radio quizá puedas usarla para comunicarte con la central ¿desias utilizar la radio? sí ¿qué? ¿se va a la luz que se va a llevar el virus de la T-virus en las ciudades de los Estados Unidos los chineses y no lo que están en este con nosotros se decidió pagar el 5 billones entonces, eso haría que la presencia de la Fongling obsoles Fongling? ¿Bruce? ¿estás contacto con Fongling? sí si, China, hubiera elegido que se convierta a la Fongling en cualquier caso Estados Unidos no será tratado y no negociamos con los terroristas. La seguridad de nuestra nación está en tus manos. Buena suerte. Fongling. ¡Madre, tú! Tremendo pancetas. Lo guapo de esto eres y no hay locos es que salen zombis que no han vuelto a verse nunca, ¿sabes? Nunca más. Poca broma el gordaco, ¿eh? Hay un mapa de las vías navegables subterráneas. Vale, a ver, que yo me oriente. Sala de control, vamos a intentar ir hacia allá. Cerrada. Vale. Pues al lift. Por lo cual... Por aquí... Vale. Y tenemos un juguetito. Vale. 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 esto de munición tío engancha de milagrito vale, pillamos balas parece un panel de control las cerraduras electrónicas del sector vale se abre esa puerta guay ahora hay que ir hacia allá otra vez easy ese gordaco tiene pinta que va a tocar darle matarile, eh? tarde o temprano vale, de aquí tenemos que tirar recto haciendo aquí regates se ha gustado, eh? lo que hay que decir se ha gustado, eh? os ha mulao como estamos, Úscar? lo queite si es más después de ese séptimo mesazo me freno a tope thank you very much helipuerto sin helicóptero como no oof 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 ¡Qué epicidad! Oye, las cinemáticas están guapas, eh. La cosa no, pero... ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Ah, claro, por eso han podido... Son tan grandes los subtítulos locos que si... Si dejo mi careto, ¿no? ¿Lo veis? Lethia, muchísimas gracias por ese pedazo de soup regalado, a tope. Ese chip tiene pinta que, gracias a él, han podido... Han podido localizarla con el láser ese para intentar matarla. No tengo mapa. Pero tengo para guardar, ¿no? De aquí tenemos el mapita, a tope. Espera. Informe biológico 2. El presente es el informe de los cambios sufridos por las criaturas que han sido considerados fallos y que han sido vertidas en estas instalaciones. 18 de mayo. Hoy trasladaré el área de observación bajo tierra. En este lugar escasea la electricidad, por lo cual reina la oscuridad. Supongo que por aquí deben habitar estas criaturas que gustan de la oscuridad. 19 de mayo. Hemos visto objetos brillantes rojos. Parecen los ojos de una criatura, pero no hemos confirmado aún de qué tipo es. Se mueve con gran agilidad y huye en cuanto nos aproximamos. La he bautizado Centella, por sus ojos centelleantes. 20 de mayo. Para recoger muestras pedí a algunos empleados que intentasen capturar a Centella. Sin embargo, el plan fracasó y en su lugar la criatura los atacó. Han muerto dos personas. 22 de mayo. Aumenté la partida de empleados para intentar capturar a Centella. Esta vez consiguieron disparar a una de ellas. Según cuentan, la Centella se abre inmediatamente antes de atacar. Aunque está muerta, hemos conseguido valiosas muestras. 1 de junio. He estado examinando las muestras recogidas, pero no tengo ni idea del modo en que Centella evolucionó y se transformó en esta criatura. Parece ser una subespecie de cazador. No obstante, tengo que seguir investigando esto. O sea, una subespecie de hunter. Registro de experimentos. El gordaco. 26 de septiembre de 1996. Hoy comenzaremos el experimento. El sujeto es un criminal condenado a quien llamaremos... ¿Ese símbolo cuál era, tío? ¿Alfa? El símbolo ese significaba alfa, creo. Puede ser. Ha pasado un mes desde que fue trasladado a estas instalaciones. No sabe con exactitud qué es lo que vamos a hacerle. No obstante, parece muy atemorizado. Alfa, ¿no? Guay. Día 1. Inicio del experimento. Hemos clavado una varilla metálica en el lóbulo frontal del sujeto para aliviar en parte sus dolores. Lo hicimos exclusivamente por razones humanitarias. Día 4. Extracción de los globos oculares. Hemos extraído los globos oculares para observar sus reacciones a los estímulos externos. Día 14. Dosis de tonificante muscular. Tras administrar el tonificante muscular, confirmamos el inusual incremento de la masa muscular. Antes del tratamiento había ganado un tremendo peso. En el futuro consideraremos usar sustancias bloqueantes. Día 36. Agudización del oído. Uno de los efectos de la extracción de los globos oculares ha sido la agudización del oído. El sujeto detecta perfectamente el origen de los sonidos y la distancia a los mismos. Día 41. Experimento suspendido. El experimento ha sido suspendido porque el sujeto ha huido. Incluso sin visión es bastante peligroso. Debemos adoptar las máximas precauciones para no hacer ruido cuando intentemos capturarlo. Ojito. Amiguitos. Vale. Ahora sí tengo mapa. Vale. Vamos a ver por aquí que tenemos. Cerrada. Cerrada. Uuuh. Casi. Open. También este Resident Evil, si os dais cuenta, todos los niveles son como laberintos, ¿sabes? Son zonas que son prácticamente todas iguales. Con algún pequeño cambio y tal. Hostia, mira. El centollo. Está guapo, tío, por lo que os digo, porque hay bichos que no hay en otros Residents, ¿sabes? Por aquí, corre. Pasa, pasa de ellos. Madre, tú, como revientan. Ojito con el sapón, ¿eh? Con el centollón. Vale. De aquí hay que hacer... Tiene pinta... El giro por aquí... Pim, pam. Corre. Y aquí nos curamos. Uuuh, la queda ahí liada. Vale. Tiramos hacia allá. Pero no, que quiero terminarme lo que es un jugador y me queda mucho más para llevar el ritmo de genuines. Jeje. Vámonos. El Meidl 3, pero que estos son muy pequeños. Sí. Lo han dicho en la nota, que tienen que ver con los Hunters. Munición de mata-elefantes. Puede que se venga vos. Tarjeta del montacargas. No puedes abrir la puerta. Y tampoco por ahí. Con lo cual, ¿qué montacargas se refiere esta vaina loca? Supongo que... Habrá que llegar a la Elevator Room, ¿no? ¿O qué? A ver. Lift. ¿Ese de allí, quizá? Sí. Va a ser ese de allí. Sí. 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 Me ha petado de sapones esto, ¿eh? Cuidado. Elevator Room. Sí. 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 Vale, hay que tirar por aquí. De aquí derecha. Sí. 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 Y aquí tiene toda la pinta que va a haber tortazas con el gordo, ¿no? Mucho espacio veo yo aquí, ¿no? O qué, locos. Muy buena esa, Dani, loquete. Si Geno llama a los sapos sapones. Si Geno llama a los sapos sapones, espero que no haya apoyos más adelante. Mira que lo sabía que iba a venir el gordaco, ¿eh? Yo lo juro que no he jugado al juego, pero estaba claro, tío. Si hay tanto espacio aquí, es por algo. ¿Qué? A ver. Equípate el escopetardo. Y a ver cómo te damos pasaporte a ti, loquete. Hola. Tranquilo, ¿eh, loco? No te alteres. que no nos oye, cierto vale, quieto, 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 no te muevas he metido tres con lamas de elefantes ahí ojo madre, tío macho, ¿cómo quieres que esquives eso, Julio? ¿estás borracho o qué? no puedo esquivarlo Dios hola que grimita, ¿no? esta muñeco este pago ya, ¿eh? hostia, que sigue que sigue, que sigue muerto si aguantas eso, titano si aguantas esa ronda de plomo falta algo para poder rodar, sí o sea, el movimiento es muy tosco pero bueno, también los enemigos están un poco medianamente hechos para que tú con este movimiento puedas hacer algo ya lo habéis visto marfias marfias para que se atreve ¿Puedes esquivar con X? ¿Seguro? A ver. No. Bueno, sí. Puedes hacer esto, pero bueno, realmente esto no sé yo, ¿eh? No sé yo. Locate es. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer yo? Aquí no tengo mapa. Pues lo que quiero es guardar, por supuesto. Of course. Eso para empecharlo. Y para continuarlo... Por supuesto, un laboratorio, ¿no? Todos los Resident Evil acaban en laboratorio, locos. No recuerdo yo uno que no acaba en un laboratorio. Creo que hay alguno que no acaba en un laboratorio, pero... van a arrancar una para tarjeta, pero... Casi todos sí. El 4 es un laboratorio, lo del final. No llega electricidad. No llega electricidad. No tiene ninguna tarjeta esta gentuza, ¿en serio? A ver si me la ha dejado aquí dentro. Puede ser. No. Pues alguno de estos tiene la tarjeta, seguro. Pero no me deja... Pillarla. A ver. La abertura es suficiente para que te deslices por dentro. Ah. Pues mira, ya está. Ya está. Va a ser un terminal de control de la alimentación eléctrica de la instalación. Aparece un mensaje. Usando alimentación de emergencia. Pulse restaurar para volver a la red principal. A ver, me lo voy a cargar porque... Hostia, es uno de los que corren. Cuidado. Es posible que me suelte tarjeta o algo, ¿eh? Dios, qué lenta es esta pipa, tú. Lentísima. De morirte, Anacleto, ¿o qué? Increíble como me ha puesto la cara, ¿no? Para no soltarme nada encima. Ah, es que sigue vivo, tío. Ah, que te den. Loquete. Que te den. También muy mítico, ¿no? Las instalaciones que van a reventar. Míticas. Ataques y presionas botón. Acción justo en el momento de ataque. Es como un parry. No sé a qué botón de acción te refieres, loquete. Tiene a la chinita, ¿eh? El peluca. Ojito. O sea, no hay botón de ataque como tal. Hay botón de apuntar y de disparar. No hay botón de ataque. Yo no puedo atacar sin apuntar antes. A ver, a ver, a ver. Esto lo vas a cargar. No tengo munición. Vale, pero tengo el lanzapepos. Que yo creo que va a ser el que vamos a usar, ¿no? El lanzape tar, dacos. ¿Qué tenemos aquí? Hay un memorando plegado dentro del mapa. Memorando del arquitecto. Hemos terminado la construcción en la base de misiles. Supongo que la central desconoce que esta instalación está en servicio y bajo control de Morpheus. Además, aunque solo soy arquitecto, me preocupa el uso que se dé a esta instalación. Morpheus tiende a ir demasiado lejos después del incidente de Raccoon. Has agregado el memorando del arquitecto a tu archivo. ¡Hostia! Cuando hacen el baile ese... Es muy gracioso, ¿eh? Cuando le fallan los gemelos al pavo. No tanto cuando te engancha, como me acaba de ocurrir. Porque me veo obligado a recurrir... A mi compañera. Eh... Ya se pasan mucho de verga esta gente, locos. No sé qué se piensa. Se pone a velar el chiquichiqui, el zombo, sí. Tarjeta de la bodega de cápsulas. Vale, a ver, cuidado ahora. Por segundo mesecito por aquí. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias por estos años, Joyful Entretenimiento. ¿A qué planta quieres ir? ¿En cuál estoy? No sé en cuál estoy. Vale, en la 1F. Un segundito. Una cadena ha sido atada fuertemente al picaporte. En la celedad hay un símbolo extraño. Corre, corre. Pasa de él. Pasa de él, pasa de él. Neryx Games, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por este segundo mesazo. Un placer. El placer es mío. Mil gracias. Por tu apoyo. A tope. Vale. A ver, a ver, a ver. Tenemos, mira, el símbolo de Umbrella. Y dos caminos. Vamos a ver por aquí que tenemos. Munición de escopeta. Guay. Parece ser una especie de informe. Informe de investigación número 220120. Halbert. Un ser con el esqueleto externo de un cangrejo de las molucas y la capacidad de supervivencia de una cucaracha. Hemos confirmado que su ecología es similar a la de las hormigas y o abejas que se sabe que actúan en grupo. Pues no va a salir ese bichardo ahora en brevas. Más frenos. Más frenas. Parece haber llegado un nuevo mensaje de correo. Es un mensaje de Morpheus. Parece ser un mensaje de voz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Justo en el momento de que te atacan. Pero será así. Será esquivar así. Supongo. I don't know. Algo hay que hacer ahí, tío. No sé el qué. Veremos, veremos. Vale. Estos se van a levantar. Tú lo sabes. Yo también lo sé. Documento encima de la silla. Órdenes de Morpheus. He llegado e iniciado el plan. Necesito que se aseguren de que todos los paneles de instrumentos funcionen perfectamente. La instalación está en estado de alerta y para entrar al área de investigación y comprobar los paneles es necesario que el panel de reconocimiento de voz escuche mi voz. He enviado un correo electrónico explicándolo de mi voz. Lo recibirá en un terminal del área residencial. Asegúrese de borrar el mensaje una vez concluido el trabajo. Y recuerdo mantener la máxima confidencialidad. Recuerde. Vale. ¿Y qué? Solamente puede ser por allí, loquetes. A lo mejor hay que encontrar esa nota para poder hacer algo aquí. No sé. ¿Qué tengo que hacer, tío? No entiendo nada. Me falta algo, ¿no? Tiene que faltarme algo, tío. Una grabadora, sí. Pero... O sea, es que lo que hay es lo que hay. Ah, claro. Hay que subir al tercer piso. Claro, claro. Me falta por ver el tercer piso. Cierto. Me he olvidado que había un piso más. Uf, cómo está esto. A ver... Al menos puedo guardar. Y este es en el que iba la chica, ¿no? Claro. Aquí es donde estaba la chinita antes. Vale. Pillamos por aquí esto Esto será la grabadora Efectivamente Y ahora hay que bajar al segundo pisito, ¿no? Se me escuchan como si tuvieran indigestión Sí, lo que se ha escuchado tiene pinta que ha sido porque me han potado encima o algo de eso Eso lo hacían también en los clásicos Cuando pasabas cerca Y este juego es lore No tengo ni idea, lo he preguntado al inicio del directo Que no sé cuándo sucede Si después del 1, del 2, entre medias Del 2, del 3, del 1, no lo sé No sé cuándo ocurre Vale, ¿y ahora qué? Un segundito Decía Está en estado de alerta y para entrar al área de investigación y comprobar los paneles es necesario que el panel de reconocimiento de voz escuche mi voz Panel de reconocimiento de voz ¿Y dónde estaba eso? Estaba en el primer piso, ¿no? Primer piso o aquí Juraría que estaba en el primer piso eso, ¿no? Oh, oh Que faltaba ya Esto es una secuela directa de los sucesos acontecidos en Resident Evil 3 Nemesis Siendo la continuación canónica de este O sea, es la continuación del 3 Así que es cierto que mencionan Raccoon City y que el boss Bueno El boss Que nos está persiguiendo y tal Es el culpable de lo que ocurrió allí En el 3 Vale ¿Qué hay aquí? El arma de la China ¿Qué hace ahí? No lo sé Traje de protección muy elaborado Hostias Ya Me cago en todo, tú ¿Cómo revientan? Uff Boss Huele a boss Boss Hostias Madre que asquete Que asquete, Julio No lo sé ¿Qué es eso? Bueno No lo sé La he pintado la cara La he pintado la cara de plomo Cuidado Ha comido pero bien Hostia, como le pinté la carita Mamacita A ver, a ver, a ver Me gustaría guardar pari, eh Rifle de partículas Electrizadas Esto es con lo que le abres el pecho A Nemesis en el remake del 3, ¿no? Vaya Qué bien Mmh A ver 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 Un cadáver Parece estar sosteniendo algo Llave del patio interior Cerradura abierta Vale, patio interior Ni idea, locos ¿Qué tal, Miki? Hello El Colfer me lo pasé ya Aquí en directo Más freino Quizá por aquí Mierda No sé por dónde es No, aquí tampoco estoy bien Hay que ir justo por donde se ha ido El pesado Que es básicamente por ahí arriba Yo creo que va a ser esa puerta Efectivamente Bien ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos Power Supply Vale, que es donde he entrado antes con la chinita O sea, que literal Es el ascensor Welcome to Hangwall No No me suena a mí ese game Hay un diario sobre la silla Hay un diario sobre la silla ¿Fundar un reino de la silla? ¿Fundar un reino en que la belleza tenga la autoridad suprema? Es el sueño que conseguiré hacer realidad Me decepcionó la traición de Umbrella Pero, ¿qué más da? Los usaré como venganza Si consigo suficientes fondos Conseguiré materializar La construcción de mi reino En las profundidades de África Morpheus de Duval Has agregado el diario de Morpheus a tu archivo Hay unos arañazos en el suelo Como si algo se hubiese arrastrado hasta aquí ¿Deseas mover la silla? Sí Un interruptor sale de debajo de la silla ¿Se ha expulsado el interruptor? Sí Claro, con esta le tengo que dar matarile a este pavo Que no le afectan las balas ¿No? Hombre Está bien que la quieras sacar de allí y tal Pero estaría mejor Una maquinita para guardar ¿No? Gracias Uf, que de balas ¿Se viene Final Boss? ¿Loquetes? ¿Puede ser? Muchas balas me dan Voy petao Qué dolor de cuello Equípate esto Que eso ha sido un mensaje subliminal De que se viene Cebollazos Vale, voy a guardar ahora Que he cogido todo Así si muero No tengo que volver a cogerlo Bueno, me ponen un buen cumbión de fondo ¿Eh? Bachista Eres un bachista Veamos lo que es ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Madre mía, tú! El filigranas ¿Dónde está? No le veo ¡Ah, mira, es cierto! Se puede esquivar así, cierto Justamente le di a la X y me hizo ese movimiento Pero claro, dime tú cómo esquivas eso Toma Sigo en amarillo, vale, aguantamos Es que es muy rápido, tío, es imposible Muy loco, eh No tengo cura ya Soy muy torpe, soy muy torpe el personaje Ahí Y él es muy rápido Menos mal que te dejan guardar, tú No Voy a morir, eh Tío, o sea, estáis viendo ese locurón Estoy muerto, estoy muerto Brutal Pegado unos patadones, tú, que te dejan bailando, eh Hostias Eso tampoco, o sea, yo le estoy dando a esquivar y nada Es imposible, es imposible darle ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí No Quiero No Estar Estas comiendo ahí, bien comido No me la volvés a hacer Hostia, pues a lo mejor sí Esa técnica es nueva Bien esquivado ahí Cuidado Me da rabia, tío, porque me ha matado La única vez que he muerto en todo el directo Me ha sido ahora, tío Me lo podía haber pasado sin muertes esto, eh Bueno, sabéis que es evidente Ese evidentón huevón Que va a volver, ¿no? Seguro Este volví, Lach Este obviamente lo quete A ver si siguen hablando Si no, pongo el careto otra vez Ahí estaba claro Hostias Haciendo el pinopuente, tú Se viene Memorias de Birkin Eso es Muy típico Señorima, Sandro Skun Vos he invitado Hostia Vale, ahora Lanza pepos, eh Yo creo Lanza petardos, ¿no? ¿O qué? Joder ¿Qué quieres? ¿Que me maten o qué? Que va a volver Ya Que bien, que bien, que bien, que cojonudo todo. Como que haga algo, hazlo tú, abre la puerta. Tremendo sapón, ¿no? Sapón con la cabeza del huevón. Da miedo, ¿eh? Ya da miedo la cara, tú. Madre mía, tío. Me manda por toda la muerte, me manda, tú. Madre mía, tío. Bien esquivado ahí. No me deja, tío. Pillar munición de Magnum. Bien esquivado ahí. Vale. It's time for you to let go. Va a morir cuando le esté pegado. No sabía. Ah, no. No ha muerto. Lobby. Hostia, tú, le tengo que dar con algo más duro, ¿eh? Le tengo que dar con algo más duro porque... ¿Por qué, por qué? Se acerca muy rápido. Más complejo que Dimitrescu. Realmente no es difícil, es difícil por el control. Al estar jugando con mando es súper jodido. No. ¿Qué? No. 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 más atrás no puedo irse ahí ¿qué pasa? que ahora me quedo sin armas o sea, sin balas y ya estaría vale, voy a probar con la pipa normal porque con la pipa normal le puedo dar desde lejos así no me tengo que acercar pero tampoco tengo balas o sea que GG se acaban los suplis ¿qué más? lanzapepos voy a sacar la de Serigel va joder tío, ya se empieza a poner la cosa chunga se empieza a poner la vaina loca estoy fuera, estoy fuera estoy fuera tío, es jodidísimo jodidísimo es jodidísimo o sea es jodidísimo jodidísimo ¿cuánto tiempo hay que aguantar aquí? ¿los dos minutos? ¿en serio? o sea, es dificilísimo tío dificilísimo o sea, no hay que fallar una bala hasta que explote voy a pillar voy a pillar porque estaba yo dejando las balas de pistola que hay de camino las voy a pillar ahora porque me he quedado sin balas de pipa y con esas otras balas hubiese aguantado más ahora las vamos a pillar porque pensaba yo que tenía más balas de pipa tío, no sé por qué y no y vamos hay que jugarlo con pistola estas balas es que me dice que no puedo llevar más tampoco puedes tirar nada tío ¿o qué? a ver, espérate un segundo que vaya vaya gracia vaya gracieta vale, y ahora puedo pillar también las otras ahora puedo pillar también las otras de de ser eagle a ver a ver, voy a intentar tirar aquí de lanzapepos vale, lanzapepos también es si le damos retroceso hay que darle, claro esto siempre te enganchan siempre una cosa espectacular me curé sin tener que curarme me curé obviamente porque sabía que aquí me iban a atacar y así pues sigo en verde ¿sabes? estaba todo planeado lo que te lógicamente ¿qué pensaba yo? más frenos ¿de verdad pensabais que lo había hecho sin querer? ¿yo de verdad? ¿yo de verdad tío? alucino claro, con la pistola easy el problema es aquí aquí es con el mando que tienes pasatiempo en lo que apuntas de uno a otro y no, o sea no hay que aguantar el tiempo el tiempo es lo que tarda en explotar el sitio con lo cual venga, va lo que hay que hacer es matarlo tiene pinta que me he quedado a las puertas en varias ocasiones vale, esta está ahora esta ¿qué dices tío? ¿qué dices? que mentiroso tú para haber visto ahí que le he reventado y no he retrocedido vamos ahí a la primera locos a la primera locos sí señor ahí, ahí en la frente en el frentón un día en todo el cocolizo literal ojo que sigue ojo pues no es nada largo este juego lo que es para ser un Resident Evil hemos llegado a las 3 horas pero la muerte es aquí en el final si hubiese mantenido el ritmo hubiésemos llegado ¿en cuánto? en dos horitas y poco pero bueno ahí ha estado obviamente no es el mejor Resident Evil pero bueno no está mal no está mal está súper es un Resident Evil súper enterrado que no se acuerda ni Dios de él de hecho mucha gente ni lo conoce y tampoco es tan malo tampoco es tan malo huevón toma, toma, toma mira que temazo todo el cumbión ya no lo recordaba ya no lo recordaba ya no lo recordaba a ver ¡Gracias! ¡Qué malo es el doblaje! ¡Malísimo! SBS... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!